Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el skatepark de Girona, hoy estoy con Eric Rubia y ya está, de momento nadie más. Pero bueno, le he grabado unos cuantos clips a un colega mío que hace scooter, os dejaré su Instagram por aquí, puede que muchos no le sigáis ahora, pero después de grabarle los dos clips que le he grabado, más no porque ya se tiene que ir, vais a ir a su Instagram a ver más clips porque tiene más como estos subidos. Así que nada, segundo día que grabo hoy, esto no sé ni para qué lo digo, pero bueno, por si os interesa, hoy os he grabado también el vídeo de preguntas y respuestas, si no me equivoco es el último que habréis visto y pues ahora voy a grabar este. Y ya está, estoy con Eric Rubia, os voy a dejar los clips de Baireda aquí de scooter y a continuación os voy a poner los clips que grabaremos con Eric de BMX, espero que os gusten. Y otra cosa más chicos que ya se me olvidaba, ya casi somos 150.000 suscriptores en el canal, 150.000 personas suscritas al canal, en serio. Muchas gracias a todos y ya falta muy poco, así que si aún no estáis suscritos y soléis ver mis vídeos, os agradecería un montón que os suscribáis al canal y así aportáis un poquito más a llegar a esa cifra más bonita y redonda que me gustaría llegar, que son los 150.000. Y ahora sí, os dejo con todos los clips. Y ahora sí, os dejo con todos los clips. A ver chavales, una cosita, íbamos a hacer lo que era el montaje, poner los trucos de scooter, luego poner nuestros trucos de bike y todo eso. Pero bueno, pues he empezado a grabar una ronda mía que no ha salido, he dicho que la haré más tarde y sí la voy a hacer más tarde. Y ahora estábamos montando sin grabar, ¿qué es lo que pasa? O sea, que me acabo de sacar mi primer bar spin de catch, o sea, coger el manillar antes de que la bici toque el suelo. Creo que, no sé, hoy he venido con la mentalidad de hacer un bar spin con un bunny alto, porque ya sabéis que hago el bunny muy bajo, y acabo de conseguir mi primer bar spin de catch. Esto lo vamos a grabar ahora. También deciros que Eric Rubia... ¿No? No, no, ahora, ahí no, ahora, ahí no. Dios. Está roto. Hostia, está doblado. Dios. He pillado el báxin de aquí. Ah, capselete. Eh, Dios, me he pujado, eh. Me he pujado el fútbol, eh. Dios, vine, 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 vine. Vale, vale. Vale, chavales, que estoy seguro que os habéis quedado todos con la intriga de qué acaba de pasar, por qué el vídeo se ha visto así, y todo eso. Bueno, pues justo me estaba acercando yo a Eric para decir en el vídeo que Eric estaba a punto de conseguir un truco nuevo, que yo había hecho el bar spin de catch, y él estaba a punto de hacer bar spin fiebel, su primer bar spin fiebel. Y justo cuando me estaba acercando, me dice, no grabes, es una imagen muy fea, y se ve que haciendo el bar spin fiebel se ha dado un golpe muy fuerte en el dedo, y lo tenía literalmente doblado. O sea, ha sido un poco chungo de ver. Voy a pedirle que me grabe mi bar spin de catch, y luego grabamos su fiebel. Vale, chavales, pues vamos a grabar lo que va a ser ahora mismo mi segundo bunny bar spin de catch. Bueno, me voy a tirar bunny 90. Vale, chavales, sé que el 90 bar spin ha sido una auténtica porquería, ni siquiera he girado el 90, he hecho como un fake y he vuelto a ir hacia adelante, pero bueno. Lo que os quería enseñar era el bar spin de catch, coger el manillar antes de que la bici caiga al suelo, en este clip lo he conseguido más o menos. El primero que he hecho os juro que ha estado mucho mejor, pero no está grabado. De todas formas, lo seguiré tirando fuera de cámaras, intentaré aprender a coger más el bar spin, y mejor sobre todo, lo iréis viendo con el progreso poco a poco. Ahora os voy a hacer un pequeño montaje, seguramente grabaré a Eric, me grabaré a mí, y grabaremos unas cuantas rondas y trucos, y espero que os mole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, tú haz lo que quieras. Chavales, ¿os acordáis del vídeo de Skater prueba una BMX por primera vez? Pues ahora otro skater va a probar otra vez una BMX por... no sé si primera vez o no, pero bueno. ¡Pero no soy pro! A ver. ¡Bravo! Dica que te impune, polaco. Kenny Kenny va a traer. ¡Opinción ahí, suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo huevos! ¡Me voy a matar! ¡No tengo fuerzas! Eh, ha sido muy divertido, pero ahora nos enseñas dos cositas o tres con el skate para demostrar lo que haces. Espera, yo quiero brindar barandía primero. Tú te vas a matar, tío. ¿Mismo qué cajón? Yo no sé si esto va a salir muy bien. El lo más descartido, ¿no? ¡Más o menos! Ah, no, porque aquí si no clavo me voy a morir. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora te das cuenta? ¡Ja, ja, ja! Tiene que probar más aquí. ¡Feliz! ¡Uy! ¡Cuánto vivo en barandilla! Si haces eso en la barandilla ya, ¡Adiós! ¡No, no me sustes! ¡Está chalado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Me retiro! Mira, espera, antes de que te retires. Título para el vídeo. Skater loco, prueba una BMX. ¡Qué va! ¡Eva, no loco! Así que ya habéis visto como piñata montan BMX, ahora os va a enseñar lo que sabe hacer con el skate. ¡Uh! ¡Oh! ¡A Napolada! ¡Papolada! ¡A plötzlich! ¡Papolada! ¡Yo creo que sí que es el skater loco! ¡Oh! Muchos daños, mira, un codo. Eso ha sido la caída de antes, ¿no? Un codo. Mucha zapa. Vale, chavales, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya molado un montón. Yo estoy muy contento con el bar spin que he hecho. Sé que hay mucha gente que lo hace mejor, lo tiran mejor y hacen mil bar spins más y más altos y todo lo que queráis. Es un truco que me cuesta muchísimo, como dije en el anterior vídeo, así que yo estoy muy contento. ¿Habéis visto al skater loco, al piñata? ¿Habéis visto un clip de Eric o dos? El bar spin a Fibel al final no lo ha hecho porque le ha dado el dolor de mano y no se ha querido arriesgar a hacerse daño otra vez. Si se anima en algún otro vídeo, pues lo va a tirar. Esto es todo, chicos. Dejad un pedazo de like, a ver si podemos llegar a 2.000 o 3.000 likes en este vídeo. Comentar qué os ha parecido. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros al canal. Activar también la campanilla porque recuerdo que para YouTube ahora mismo, suscribirse a un canal sin activar la campanilla es como no suscribirse. Entonces, suscribiros y activar la campanilla. Si ya estáis suscritos, revisad que tengáis la campanilla activada. Y nada más, eso es todo. No voy a dar más la chapa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós.